Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo de receta estos riquísimos frijoles charros, frijoles puercos, frijoles guisados, no sé cómo ustedes los conozcan pero quedan deliciosos. También preparamos este riquísimo guacamole y una salsa roja taquera que es de chile de árbol. Queda deliciosa y es perfecta para acompañar estos taquitos. Así que yo comienzo a hacer primero que nada nuestra salsa y para eso voy a llevar a cocer los 4 jitomates. Esto es dependiendo qué cantidad quieran hacer de salsa. Voy a estar ocupando también 10 chiles de árbol y esto es dependiendo qué tan picoso les guste. Aquí voy a ocupar 2 dientes de ajo, un cuadrito de nor suiza, vamos a estar ocupando 2 aguacates, 1 limón, 2 chiles serrano. Pueden sustituirlos por jalapeños si no les gusta tanto el picante y como no pueden faltar nuestros otopos. Aquí en los jitomates puse a cocer los chiles serranos, estos son los que voy a ocupar para el guacamole. En esta cacerola voy a agregar un poco de aceite porque aquí es donde voy a comenzar a freír los ajos y los chiles de árbol que es para nuestra salsa roja. Aquí en la licuadora voy a agregar el cuadrito de nor suiza y miren, los ajos solamente por unos 30-40 segundos los deben de dejar porque no queremos que se nos fríen de más o se nos vayan a quemar y se haga agria nuestra salsa. También lo mismo van a hacer con sus chiles de árbol, solamente unos 15-20 segundos con lo caliente que tiene el aceite. Vamos a esperar a que se enfríe porque lo vamos a vaciar a nuestra salsa, a la licuadora. Lo vamos a llevar a licuar muy bien. Miren, qué rica y cremosita quedó esta salsa. Si a ustedes no les gusta el nor suiza pueden sustituirlo por sal sin ningún problema. Ahora sí, vamos a hacer nuestro guacamole. Yo le pongo un poquito de agua para que se pueda moler, se licue muy bien porque si no quedaría muy espeso. Voy a agregar aquí los dos aguacates y voy a agregar los dos chiles serranos. Esto también, siempre estos ingredientes son dependiendo qué tan picoso les guste. Otras personas no agregan chiles, simplemente el puro aguacate. A mí sí me gusta, a nosotros sí nos gusta que pique, entonces por eso agrego dos grandecitos. Y voy a agregar el jugo de un limón. Recuerden que el limón es para que su aguacate no se les oxide, no se les haga oscuro. Voy a estar sazonando con sal y pimienta al gusto y lo vamos a llevar a licuar. Aquí ya lo habíamos licuado. Es momento de agregarlo a este platito. Y miren, desde aquí se empieza a ver qué cremosito quedó este guacamole. Queda delicioso. Y miren, yo aquí ya tenía los totopos hechos, así que dije, vamos a probarlo. Miren qué rico, qué delicia. Este guacamole no puede faltar en la mesa cuando uno hace carne asada. Así que ustedes no me dejarán mentir que él siempre es una muy buena opción. Ahora sí, les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros frijoles charros. Yo por aquí tengo el ingrediente principal que son los frijoles. Estos frijoles ya los tenía yo aquí en el refrigerador, ya los tengo listos. Vamos a estar ocupando también tocino, ya también lo tengo partido como en cuadritos pequeños. Vamos a estar ocupando jamón, puede ser de pavo, de pierna, del que a ustedes más les guste, salchicha. Tengo por aquí un pedacito de cebolla, un cuartito de cebolla picada en cuadritos, al igual que un jitomate. Y voy a estar agregando chile chipotle. Esto le dará un sabor todavía más rico a sus frijoles. Ahora sí, en esta cacerola voy a llevar a freír nuestro tocino. Yo aquí no agrego nada de aceite, ya que el tocino suelta su propia grasita. Lo voy a dejar que se dore muy bien. Lo voy a sacar y lo voy a reservar para agregar la cebolla. Esta también la voy a dejar que se dore un poquito por un minutito. Y también nuevamente la voy a sacar. La voy a sacar aquí junto con el tocino. Este sí, vamos a tener paciencia, vamos a estar friendo de uno por uno. Aquí yo ya agrego el jamón y la salchicha juntos. Aquí como ya no tenía tanto aceite, yo agregué un poquito más para que se empezaran a freír bien. Solamente agregué un poquito. Miren, esto le va a ayudar a que se termine de freír muy bien. Y miren, aquí ya se frieron la salchicha y el jamón. Ahora sí, voy a devolver lo que viene siendo el tocino y la cebolla. Lo voy a mezclar, que se incorpore muy bien. Y para finalizar, solamente voy a agregar, aquí voy a hacer como un espacio en la parte de en medio. Y voy a agregar el jitomate. Aquí lo voy a poner. Lo voy a dejar por unos 5 minutos para que empiece a soltar todo su juguito. Y luego voy a volver a incorporar. En esta cacerola, que ya es más grande, lo voy a vaciar porque aquí es donde voy a estar preparando nuestros frijoles. Y miren, aquí como ya todo esto estaba guisado, yo solamente voy a agregar los frijoles. Los voy a mezclar un poco. Y aquí ya no salió en el video, pero yo agregué un litro de agua. Ya que mis frijoles no tenían tanto caldito, entonces agregué un litro de agua. Y ahorita, y agregué sal para que también se terminara de condimentar, de sazonar. Voy a agregar un pedacito, un manojito de cilantro. Yo lo amarro para que no se vaya, no sea tan difícil sacarlo al final. Y agregamos el chile chipotle. Esto lo vamos a dejar hervir por unos 15 minutos. Y miren, hasta que esté de esta forma, es tiempo de apagarle a sus frijoles. Aquí ya había sacado la carnita, ya miren que rica se veía. Ahora sí, aquí es momento de apagarle. Y pues, a disfrutar. Yo aquí ya me había estado comiendo los taquitos. Y miren, es una delicia esto, que no pueden dejar de hacerlo. Espero les haya gustado esta receta, así que nos vemos en el próximo video.